Estamos llegando a Medellín. Qué bonita la ciudad. Qué grande. Vamos a utilizar el aeropuerto. Hola, ya veo. Estamos trabajando aquí por la zona de Cargas Antioquia. Oye, eso es lo que es por el sur de Ney. Poblado en un sitio donde estáis. Nosotros hoy en la línea del metro. Es completamente poblado en un sitio donde estáis. Hemos hecho reglisos. Es un referente que ha crecido en ustedes. Una cantidad de impuestos muy bien. Nos hemos demorado. Desde el camino antes que no me vieron. Ustedes. Fíjales. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí estamos, no te avisando, ya vamos a tocar tierra. Y aquí estamos. Veintinueve minutos nos gastamos de Pereira a Medellín. Bienvenidos a Medellín, por su seguridad le solicitamos permanecer en sus sillas con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión llegue a su sitio de parqueo y las señales de cinturones se hayan apagado. Señoras y señores, a partir de este momento pueden hacer uso de su teléfono celular. Para su información, la temperatura local es de veinticinco grados y la hora actual dos de la tarde cuarenta y tres minutos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!